Ahora sí, para todos ustedes, el show de Barney. De Barney, el que llega y dice, ja, 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 esto es lo que te vengo a enseñar. Y Barney es un dinosaurio que vive nuestra mente, cuando se hace grande es un chavo bien ojero, ojeroso. Se desvela para lo del programa, no dejen ver a los niños Barney, porque aquí entre los Barney, le gusta el Gatorade. Y con popote la canción lo delata, viene la música, y todos con las manos arriba, el que no confía en su desolorante ni la levante. Esta mañana, si Dios quiere que descansaran, siento la hoja. Eso es Topollillo. Topollillo, pues Topollillo, Jotillo desde chiquillo. Ahí no llegaba Raúl Lázaro, decía, chillo, ¿a dónde vamos? A la camita, a la camita. Y sí, Nico, lo dije yo primero, que el hermano de Topollillo es tu peyoyo. La mamá de Topollillo, topó a tu madre. Como el niño que está con su papá. Papi, 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 déjame salir. Me llega a salir tantito, aunque hace un ratito. Cuando te calles en los hijos, te clava la otra pata. Papi, papi, papi. Apá, allá afuera están los testículos de Jehová. ¿Qué, qué? Allá afuera están los testículos de Jehová. No, mi hijito, son los testículos de Jehová. Dice, pues estos se quieren meter a huevo, apá. Apá, felicítame, apá. ¿Por qué, mijo? Ya hice por primera vez el amor. Y tú, mijo. Siéntese aquí, platiquemos de hombre a hombre. Ay, apá, ahorita no puedo, apá. Ya nos vamos. Como hay muchachos raritos. Estaba el muchacho así, en la calle. Pasó un chavo en una camioneta y le dice, Dios, pinche jotito. Dice, Dios, hijo, tu chingada madre. ¿Cómo eraste con el teletón? Dice, sí, atropellé a cuatro. Como el bisco que va por la calle y se le queda viendo un chavo, le dice, adiós, pinche bisco. Dice, adiós, par de cabrones. ¿Qué vas? Estaba la señora, estaba el taquero con sonido de picar, por favor. El aplauso para mi baterista, muy bien, sonido de picar. Al otro baterista le dije, sonido de picar, y empezó. Y yo estaba delante, ¿qué vas? En eso llega un chavo de los, ¿qué vas? ¿Qué impresión? ¿Qué tal, güey? Cóprate un bosque y pierdete, güey. ¿Qué onda, mamá? Un tacuá con su cebollón, tu pinche chingarroa. Se le queda viendo el taquero y dice, pinche fresita. El caso de orden, el segundo día, el mismo chavo. ¿Qué onda, mamá? Un tacuá con su cebollón, tu pinche chingarroa. Un chefresita, mamá. Ahí está su taco. Tercer día, el mismo chavo, pero más desatado. ¿Qué onda? Arrababa, babase. Arrababa, babase. Desde que llegué Yo quiero un taco Con su tortillo Y su cocutivo coco Se desespera el taquero, agarra el cuchillo, lo agarra el pescocho Y ya estoy con la chingada Última vez que hice una pinche palabra que termine No hay, lo mato ¿Chingos quiere? Un taco ¿De qué lo quiere? De barbaco El taquero ¿Más un taco? ¿De qué lo quiere? De oreja, agarra el cuchillo Taquito de orejita ¿Cómo lo quiere? ¿Con chile o sin chile? Diciendo, güey, ahí muere La señora pobrecita le fallaba una piernita Y casi no se le notaba nada Discreción Y va a ser Buenas noches, señor taquero Me da un taco ¿De qué lo quiere? ¿De qué hay? Mire, tenemos de picadillo, carne asada De machito al pastor Usted escoja ¿Qué qué? Usted escoja Sí, pues te chingue a su madre Se alucina a todos con las copas arriba Menos las mujeres porque anoche me asustaron bastante Un mesero le encargo algo ligerito para mí Un tequila doble La gente anda preguntando en qué trabaja regalo ¡Chiquita! Llegó el pelado Tremendo pistolón Empieza a disparar para el cielo Llegan las fiestas patronales Señor, las fiestas patronales ya pasaron Patronales su madre a todos Mi vida Esta casa está embrujada ¿Por qué dices eso? Voy al baño Abro la puerta Chingo de frío Se prende la luz Cierro la puerta Se apaga la luz Abro la puerta Se prende la luz Cierro la puerta Se apaga la luz Dice, ay, pinche borracho Te volviste a orinar en el refrigerador Pendejo Ya me dijeron, cabrona Que me estás engañando Con un pinche judicial Y las cosas Negativo pareja que 40 El borrachito haciendo pipí en la tierrita Llega un policía ¿Qué pasó, cabrón? Aquí estoy haciendo pipí ¿Qué? Se está prohibido orinar en la tierra Sea chinga Me tengo que ir a Marte ¿O qué, baboso? Se murió la señora Un año de haber fallecido Llorando El borrachito ¿Por qué te moriste, cosita? Tanto que te quería Cómo me gustaría Que en estos momentos Se abriera la tierra Y salieras tú Por coincidencia Se empezó a mover la tierra Porque estaba saliendo un topo Se quedaba viendo Dice, ay, chinga ¿A poco te la creíste, babosa? Ándale pa' dentro ¡Doctor! Llegó el viejito Que me voy a morir De canciones de protesta Si no, no, chinga De cáncer en la próstata ¿Cuántos años tienes, José? Como noventa y pico Dice, yo qué gacho Yo tengo setenta y tres Y ya no pico Llegó el compadre Un chingo de hambre, compadre Compadre, ¿cómo le quería Un kilito de carne asada, compadre? Cuatro cartones de cheve Media botella de whisky Una tequila Dos cebollotes ombligonas Medio kilo de tortillas ¿Cómo le quería, compadre? Dice, a toda madre Dice, ahí le va, compadre ¡Corrible! ¡Tiene los aplausos!